Justicia, justicia para Agüera, justicia, justicia para Agüera, justicia, queremos justicia, queremos justicia, justicia, ahí está, la muerte no puede quedar impune, nosotros como familiares, señora, cuáles serían sus palabras de justicia que se pide aquí en este sector, como familia, es hijo de mi hermano, nosotros, esto no puede quedar así, es un ser humano, sea lo que haya sido, nadie se ha podido arrebatarle su vida así, y nosotros, y todos los vecinos nos vamos a unir, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, esto no puede quedarse así, y todos vamos a pedir justicia para José Luis Purilla Uchuya, justicia para José Luis Purilla Uchuya, justicia, no se puede quedar así, amigo. Palabras también de dolor de algún sector, caballero, palabras, imagino que con el dolor, sobre todo en la angustia por saber qué es lo que habría sucedido con José Luis. No le podría dar nada de ese aspecto porque no sé nada, 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 lo que es nada, no sé cómo habrá sido, cuándo habrá sido, quién habrá sido, no sé, lo único que pido es que ojalá las autoridades pongan algo de su parte para poder esclarecer este crimen. Listo, caballero, muchas gracias, esas son algunas palabras, pues, de algunos de los moradores también que se encuentran por este sector, vamos a conversar con otras personas más. Señora, mucha inseguridad por este sector de Anahara, aquí en Expansión Urbana, ¿cómo lo vive usted a diario? Yo lo vivo acá. Sí, usted viene a apoyar el dolor de la familia aquí de José Luis. Sí, casi estoy llegando. Listo. Señora, mucha inseguridad se vive en este sector de Anahara, sobre todo en Expansión Urbana. Sí, joven, demasiada inseguridad, porque como dice, ya no es el primero ni el segundo, ya es el tercero ya, creo, y pedimos justicia para el joven. Como dice, hace una persona diferente a nosotros, pero no tenemos derecho a juzgarlo y que se resuelva este caso. Muchas gracias. Señora, el pedido hacia las autoridades para que tomen medidas prontas también y para que no haya una cuarta víctima. Sí, se le pide a las autoridades que investiguen, que seguridad más que nada a esta población, seguridad a los nuevos alcaldes, nuevos regidores que van a entrar, hagan bien su trabajo. ¿Cómo considera el trabajo de la Municipalidad de Guadalupe de Salas? Bueno, le falta bastante, sí, porque carecemos de muchas cosas acá. Sobre todo de seguridad, ¿verdad? Seguridad, muchas cosas carecemos acá. Muchas gracias. Algunas palabras también de las moradoras de este sector que está presente en este lugar. Vamos a conversar con otras de las personas más. Señora, disculpe, mucha inseguridad se vive en el sector de expansión urbana, sobre todo aquí en Anahara. Sí, queremos justicia para Guadalupe que ha fallecido. No, no puedo hablar. Bueno, el dolor obviamente se siente en todo momento y estamos, ahí está. Señora, mucha inseguridad en este sector, ¿verdad? Sí, demasiada inseguridad. Aquí los alcaldes, los policías tampoco no hacen nada. Demasiada inseguridad. Una bella persona para que muera así, no, que pague esos malditos lo que han hecho con ella. ¿Usted cómo evalúa el trabajo entonces de nuestras autoridades, en este sector sobre todo? Siente que ha sido buena, regular, pésima, ahora que se viene el cambio de autoridades. ¿Cuál es el pedido usted personalmente? Pésimo, 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 porque no hacen nada. Policías, vas a la comisaría, no te hacen caso. Es un dolor tan grande que nosotros tenemos por una bella persona y que pague esos malditos que han hecho con ella. Solo queremos justicia. Justicia nada más queremos, padre. ¿Usted se enteró del incidente? ¿En qué momento? ¿Durante la madrugada también, al igual que todos los vecinos? Cuando salí a trabajar recién me enteré de lo que pasó, pero más allá no sé. Es un dolor tan grande. Muchas gracias. Ahí están las palabras finales de algunos de los vecinos que conocieron a el popular Huara, hoy también llamado José Luis Urilla Uchuya, quien es una de las personas que se encuentra en estos momentos aquí, dentro del cajón, siendo velado, producto del incidente que sucedió en la madrugada del día de hoy. Bien, vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de Exitosa. Informa Ludwin Romero.